Sucederá que cuando todas las maldiciones que te prometí por tu pecado te alcancen y seas desterrado a los confines de la tierra, y estando allá te arrepientas y regreses a mí, Yahweh tu Elohim, tú y tus hijos, y me obedezcas de todo tu corazón y con toda tu alma, entonces yo, Yahweh, te haré volver de tu cautividad y tendré compasión de ti, y te recogeré de nuevo de entre todos los pueblos a donde te dispersé, y te llevaré a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y te prosperaré y multiplicaré más que a tus padres. Y serás bendición, esta tierra te entrego, tú eres mi nación. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío, Nunca más vagarás, perdido en la oscuridad, Nada podrá jamás separarnos, porque entre mis alas seguro tú estás, A mi casa otra vez vendrás, como ovejas perdidas, Muy lejos del redil, al Mesías enviado, para hacerlos venir, Sus silbidos te escuchan, Él es el buen pastor, Pastos verdes te esperan, en la tierra de Sion. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío, Nunca más vagarás, perdido en la oscuridad, Nada podrá jamás separarnos, porque entre mis alas seguro tú estás, A mi casa te traeré. Y oramos por paz, mirando al oriente, anhelando la santa ciudad, Y un día vendrá, cuando todo un ojo verá al que hicieron traspasar, Llorarán al verlo regresar. Pueblo mío, no temas, ya no vas a sufrir, Con mis aguas te limpio, mi pesaje fue a morir, Si es rojo tu pecado, como nieve será, Yo jamás te he dejado, lo pacté con Abraham. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío, Nunca más vagarás, perdido en la oscuridad, Nada podrá jamás separarnos, porque entre mis alas seguro tú estás, A mi casa otra vez, a mi casa otra vez, a mi casa otra vez, Vendrás. Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu. Adonai Eloheinu, 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 Adonai Elo